Compartida de pastel Con mucho gusto Después de este temita Vamos a hacer A un amigo Roger Sonido pisita No, es sonido que? Para mi compadre Martito Latino Vamos a bailar este tema Esto que tenemos Y lo pueden seguir solicitando En el 98.10 Max Y en Manda Max Grupo X, Grupo X Dos, dos, dos en uno A bailar como uno Y esto para todas las mamitas solteras Para todos los que van consiguiendo Novia, novio Para todos esos enamorados A bailar Grupo X Grupo X Y esto es Y lo va a keep Que yo no soy Eso mi amor Nunca me lo dudé Porque ya somos Dos en uno Que estoy por ti Como en las nubes Que tú iré Y esto mi amor Esto mi amor Nunca lo olvide Porque sin ti Me perdería Por un camino largo Hoy triste Dos en uno Son uno Veniste Igual que yo Dos en uno De corazón Toda la vida Para este amor Dos en uno Son uno Son uno Veniste Sin ti Igual que yo Dos en uno De corazón Toda la vida Para este amor De corazón Y para toda la vida La vida La vida Grupo X Para todos los grandes La música Que yo te quiero Y solo Que tú iré Que tú iré Que tú iré Como en las nubes Que tú iré Que tú iré Que tú iré Que tú iré Dos en uno Dos en uno De corazón Toda la vida Para este amor Dos en uno Son una verdad Es mi estrella Igual que yo Dos en uno De corazón Toda la vida Para este amor Y esto para todos Amigos La Zocla del Monte Para San Luis Grupo X Grupo X Grupo X Ándale chaparrito La partida de pastel Un dos en uno Son una verdad Me necesito Me necesito Igual que yo Dos en uno Mi corazón Toda la vida Para este amor Dos en uno Son una verdad Me necesito Igual que yo Igual que yo Dos en uno Mejor está Toda la vida Para este amor Conflacidos Con el tema Dos en uno Para toda esta gente Bonita Claro que sí Vamos a hacer La partida de pastel Dos en uno